Amortiguación máxima sin renunciar a la agilidad. Por 150 euros de precio y un peso de 278 gramos en la versión de chico y 239 gramos en la versión de chica, las Salomon Ultra Glide 2 son las zapatillas ultreras de Salomon de máxima comodidad para sumar kilómetros sin problema. Pues ya tenemos aquí la segunda versión de las Ultra Glide, una zapatilla que llegó a la colección de trail running de Salomon como un poco punta de lanza de esta nueva tendencia de la marca intentando hacer zapatillas más amables buscando más comodidad, eso lo hacen pues a partir de más perfil de la media suela, tenemos una media suela más acolchada, también un tacto algo más amable de lo que habíamos visto históricamente en Salomon pero sin renunciar también a su esencia y a su buen hacer en cuanto a sujeción, son zapatillas realmente que siguen ajustándose perfectamente a tu pie. Aquí buscando un poco juntar lo mejor de los dos mundos en esta Ultra Glide 2. Lo hicieron en la primera versión y en esta segunda versión lo han seguido haciendo y es que es una zapatilla muy muy similar, muy continuista, pequeños retoques en el upper pero sigue siendo el mismo modelo. Si os gustó la primera versión os seguirá gustando esta segunda modelo de las Ultra Glide. Eso también sin más amortiguación, más amabilidad pero sin renunciar también a ese ADN más de competición de Salomon y es que son unas zapatillas realmente ligeras para la amortiguación que tiene. Estos 278 gramos que os he dicho de peso la hacen dentro de las maximalistas de máxima amortiguación de los modelos más ligeros de la marca y esto hace que la pueden llevar muchos corredores. Desde el prototipo de corredor que empieza a correr, que busca una zapatilla cómoda amortiguada para moverse en terrenos más bien sencillos, encontrarán en estas Ultra Glide una buena opción. Y hasta el otro extremo, corredores de Salomon o corredores de élite que van con zapatillas Salomon, los hemos visto con las Ultra Glide en sus competiciones de larga distancia porque te aportan esa comodidad que también necesitan y esa buena amortiguación cuando están muchas horas en carrera y te permite correr ágil, rápido, dinámicamente, sin problema gracias a su confección. Por lo tanto, zapatilla muy polivalente en cuanto de tipo de corredor. Si tenemos que situar, yo diría para aquel corredor que busque comodidad, que busque confort. Si no, si buscas otras cosas ya tendrás modelos quizá más específicos también dentro de la colección. Tenemos un upper que como os decía sigue destacando, a mí es de lo que más me gusta en general de todas las zapatillas Salomon, la buena sujeción que tiene, que hace el upper. Una horma universal, sistema SensiFit, aquí lo vemos en la parte externa, atado rápido, con el Quick Lace de Salomon que se mete aquí en el bolsillo y un upper acolchado. Un upper buscando comodidad, ya no solo en la media suela, también tenemos acolchados generosos, toda la zona del collar, la lengüeta es gruesa, cómoda y un upper que no busca dar un extra de soporte, no tiene un chasis muy reforzado. No es una zapatilla, quizá para los corredores más pesados, pues no sería una zapatilla para ultras, pero puede ser una buena opción para maratón y para un corredor más ligero es una zapatilla ideal para el día a día, para las tiradas largas de entrenamiento, puede ser un buen modelo. Es una zapatilla que no busca esa tecnicidad que teníamos en otros modelos de Salomon, luego lo explicaremos en un tipo de terreno, pero por ser el tipo de zapatilla que es así más maximalista, no se mueve mal en esos terrenos. ¿Veis protecciones? Tiene, sí, refuerzo aquí en la zona de la puntera, pero bueno, no es una zapatilla que lo que busque sea este cuerpo tan contundente como otros modelos de la marca. También tenemos el sistema Endofit en la zona interna de la zapatilla, veis aquí la lengueta que está unida para evitar que se mueva y es que es cómoda en todas sus vertientes, tanto por la amortiguación como la sensación agradable que tiene el pie cuando lo metes en el interior de la zapatilla. Y es una zapatilla también bastante estable, han conseguido hacer gracias a la amplitud de la zapatilla, a todo el espacio que ocupa, sobre todo en esta zona media, que contrarrestar un poco estos perfiles más maximalistas y poder se mover bien sin ningún tipo de problema. Para finalizar, en cuanto a la sujeción, que ya os digo que destaca positivamente, mirar estos ojales, que esto se mantiene de la primera versión, que forman un poco la extensión de este SensiFit, y mirar, el ojal viene de la zona un poco más baja, también en el exterior, y esto hace que cuando nos atemos la zapatilla acompañe y de este extra de sujeción y que quede toda la zapatilla perfectamente al unísono con nuestro pie. Vamos a ver las distancias que podremos recorrer con estas Ultra Glide 2, y para mí es donde se encuentra el gran secreto de la zapatilla, en la media suela. Fue el cambio más significativo que tuvimos en la primera versión respecto a lo que habíamos visto hasta el momento en Salomon. Perfiles más bien altos, 32 detrás, 26 delante, 26 milímetros, 32, esto nos da una diferencia, un drop de 6 milímetros, y unos perfiles que podemos considerar ya generosos, amables, tirando al maximalismo, para tener esa gran sensación de amortiguación. Este perfil grande junto al compuesto, al Energy Foam, no es que sea un compuesto distinto al que tenía la primera versión, pero en ese momento le denominaban Energy Search, ahora es Energy Foam, lo han unificado, también lo llevan las Senride, lo llevan las SLA Pulsar, lo llevan las Glymax TR, otros modelos de la marca, todos están bajo de esta denominación Energy Foam. Yo creo que según la zapatilla, según el modelo, es algo más blandito, algo más firme, buscando un puntito más la reactividad, quizá en las SLA Pulsar, las sensaciones son un poquito distintas, pero en general todos están bajo este paraguas de Energy Foam, que es más blando que lo que habíamos visto con la Energy Shell y otros compuestos de Salomon. Esto nos da realmente un tacto muy agradable, muy amable, muy blandito y que te permite correr muchas horas con esta sensación de confort. Quizá como contrapartida o no, dependerá del corredor, pero sí que lo que hemos notado es que no lleva una protección, no lleva el Profil Film y en terrenos más rotos, en terrenos más quebrantados, puedes llegar a notar el terreno en momentos puntuales, ¿vale? Porque el perfil es alto, pero tampoco no es súper maximalista y esto junto a este tacto más blandito, puedes acabar de notar, de hacer todo el recorrido de la media suela y notar un poquito el terreno, ni mucho menos como se notan, como por ejemplo en otros modelos como las de SLA Pulsar, ¿vale? En general no creo que vaya a molestar, si sois de pies muy delicados, podría ser un punto a tener en cuenta. Esta mordido de acción, este Energy Foam, le da amabilidad para dar ese confort, pero es que es un compuesto que está hecho a partir de eva y fibra olefínica que nos proporciona más ligereza, podemos meter un gran tochago aquí y tenemos una zapatilla que sigue siendo muy ligera y le da reactividad, ¿eh? Mirad la zapatilla, al final es lo que os digo, está hecho por la misma base que la SLA Pulsar, que son las zapatillas más orientadas a la competición, a ritmos altos para estas distancias más cortas, por lo tanto es realmente un gran salto, un gran paso en cuanto a los compuestos de Salomon para poder mejorar en todos los sentidos, en ligereza, reactividad, amabilidad de la zapatilla. Por lo tanto es una zapatilla de larga distancia, pensada para correr largo, de ultras desde 60, 70, 80, 100, unas 100 millas puede ser una buena opción, yo creo que es una opción para estas ultras, para un UTMB, para una Ultra Pirineo, para bastantes tipos de corredores, no la dejaría solo para los corredores más ligeros y más dotados técnicamente, no, no, yo creo que un corredor popular de un peso medio, hasta 80, 85 kilos, puede ser una buena opción para un tipo de carrera que vaya un poco más allá de los 100 kilómetros. Tipo de terreno y dificultad del terreno que correremos con estas Salomon Ultra Glide 2. Aquí os enseño la suela, una suela que es prácticamente completa, solamente en la zona delantera tenemos como unas rayas, no tanto para aligerar yo creo las zapatillas, sino más para favorecer a la flexión, al final tenemos una media suela muy contundente, muy gruesa, si aquí metiéramos la suela totalmente completa, pues sería un poco más difícil esta flexión de la zapatilla, ¿vale? Con esto ayudamos a este tema. Suela con el compuesto propio de Salomon, el Contagrip que montan en todos sus modelos y un taqueado muy similar en cuanto forma a muchos otros modelos de la marca, en este caso con un taco de 3,5 milímetros de grosor, de profundidad. ¿Esto qué nos da? Nos da un taco, yo creo que funciona mejor por lo que hemos podido comprobar en terreno compacto, terreno que esté bien pisado, que sea sencillo en este sentido. No nos podremos ir en zonas muy embarradas, no nos podremos ir en zonas con mucha hierba, zonas donde al final necesitas algo más de prominencia del taco para esa tracción, ¿vale? Es cierto, para una ultra donde puntualmente encontremos algo así, sí que podremos ir, no sería una suela 100% compacta, tiene un puntito de polivalencia, pero yo creo que no llega a ese punto intermedio de vamos a ir bien, vamos a poder correr sin problema en las dos zonas, no, la dejamos un poquito más para el terreno compacto. Una suela, como os digo, completa nos da buena durabilidad a lo largo de los kilómetros. Y en cuanto a la tecnicidad del terreno, lo he dicho un poquito al principio, es una zapatilla que está más pensada para terreno rodador, terreno que podamos correr en todo momento, aunque sea a esta larga distancia, terreno sencillito, porque esa confort, esa comodidad, vamos a ir mejor, ¿vale? En estos terrenos. ¿Qué pasa? Si salimos de esta zona ideal, no va a penalizar mucho. Quiero decir que, eso sí, si sois corredores más bien técnicos, etcétera, y buscáis una zapatilla amortiguada y confortable, podréis ir sin problema, gracias a las zapatillas, sobre todo a la sujeción y la estabilidad de la zapatilla a esta amplitud que tiene. No sería la zapatilla ideal. Dicho esto, en estos terrenos, aquí ya me iría más, pues a una SELAP Ultra 3, manteniéndonos en esta larga distancia dentro de Salomon, pues es más ideal por la estabilidad, por la firmeza de la media suela, nos protege un puntito más, algo más estrecha para tener más agilidad, ¿vale? Pero bueno, lo que hemos notado es que no es una zapatilla que penalice en este sentido. Y finalmente, y un poco también en la línea de estas líneas de flexión, destacar el rocker de la zapatilla, también es un poco el cambio de tendencia en general de todo el mercado y que también ha hecho Salomon. Un rocker muy marcado, la altura desde el suelo a la puntera para facilitar esta transición, también lo vemos en la parte trasera, ¿vale? Esto nos da este efecto balancín, ¿vale? Desde si entramos de talón que favorezca ir hacia adelante y al decantar el peso hacia adelante ya el pie te pide salir, ¿vale? En la propia pesada. Y eso también le hace una zapatilla con buena dinámica en carrera. Las Salomon Ultra Glide llegaron con un propósito claro, abarcar a más gente, llegar a ese público que buscaba más confort en las zapatillas de Salomon y sin duda lo consiguieron. Por eso estas Salomon Ultra Glide 2 siguen en la misma línea. Amortiguación, comodidad, buena sujeción para poder correr con garantías, todo tipo de distancias, todo tipo de horas sin problemas. Zapatilla muy versátil dentro de esta comodidad que va a ayudar a todo tipo de corredores, desde los más inexpertos y corredores sin tanta técnica, hasta corredores más que dominen, corredores más expertos, corredores que hagan más horas. Puede ser una buena opción, cada uno situándolo a su tipo de salida. Comodidad es la palabra que te viene a la cabeza cuando te pones estas zapatillas y con una amortiguación muy bien lograda gracias a este Energy Foam. Nosotros hemos probado estas Salomon Ultra Glide 2, os dejamos aquí en la descripción la review de la zapatilla, donde podréis encontrar más información, todo nuestro proceso de test, cada uno de los apartados, los pros, los contras y también la durabilidad. Muchas gracias, hasta la próxima.